Bien lo dice la frase, un taco al día es la clave de la alegría y qué mejor manjar gastronómico que el más emblemático y el padre de los tacos en Puebla, el árabe. ¿Pero qué hay de su creación? ¿Pero qué hay de su creación? Inspiraron en un alimento típico de aquella zona del Medio Oriente, el saguarma, parecido al taco árabe que hoy conocemos, pero con esta idea buscaron la forma de ganarse la vida. Muchos se dedicaron a buscar la forma de existir de muchas maneras. Ellos copiaron un platillo que se da en todas esas zonas, que es el doner en Turquía y el giro en Grecia. El platillo tradicional es asado en un trompo al carbón, principalmente con carnero. La receta se adaptó al estilo de la comida poblana. Se cambió la carne de cordero por la de cerdo condimentada con cebolla. El toque especial de la casa se combinó con pan árabe y una salsa de chipotle martajada que hacen de lo que ahora conocemos el tradicional y exquisito taco árabe. El pan árabe se hizo más delgado, un poquito más como tortilla. Ya no es el pan pita grueso de antes que se partía. Entonces la forma de envolver allá era como una empanada y aquí lo envolvían como un taco. Tal es la fama de este alimento que encontramos tacos casi en cada esquina de la ciudad. Propios y ajenos deleitan la mezcla de culturas y sabores que el taco árabe representa. Son una delicia aquí en Puebla, son algo típico. ¿Qué tan comunes que los coman? Pues una vez a la quincena más o menos. ¿Sí? ¿Cómo te gusta comerlos? ¿Con qué salsa? Con la que sea, con la típica o llenos de queso o de quesillo. No, pues con la tortilla, la carne y la salsa y el limón, que si a la gente le gusta con limón, con limón y si no le gusta, pues no. Con su limoncito o acompañado de queso, ¿a poco no se le antoja un taco árabe? ¿Orgullo gastronómico 100% poblano? ¿O usted, cómo lo prefiere? Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Noticias. Iris Becerril.